Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Fernández Ríos. A nosotros, desde nuestro grupo, nos gusta la idea de que su ministerio tenga al frente a la persona que es médico y que ese médico además se dé la circunstancia de que es madre. Nos parece que esa combinación debería proporcionarle a quien va a ser la máxima responsable en algo tan trascendente para un país como la sanidad y por derivación de lo que estamos hablando hoy, de un problema como las adiciones, insisto, debería proporcionarle desde ese punto de vista una combinación de profesionalidad y de sensibilidad que podría ser muy interesante. El problema es que mire usted por dónde resulta que ese médico y esa madre es usted. Usted, justamente una persona que en su currículum ha demostrado con creces que su sectarismo y su fanatismo ideológico, por desgracia, siempre han estado muy por encima de cualquier asomo de profesionalidad o de sentido de responsabilidad. Algo que en teoría se le debería de suponer por la conjunción de las ambas facetas que acabo de comentar. Y mire, hoy, evidentemente, vamos a hablar solo del campo de las adiciones. De la sanidad, en general, ya le pude escuchar en su anterior comparecencia y creo que ya quedó usted bastante retratada. Voy a centrarme en el problema de las adiciones que, al parecer, no por las declaraciones de hoy, sino por otras, es algo que usted sin duda conoce. Usted, señora García, ha mantenido como válido y no ha rebatido una guía del Ministerio que dirige, del Ministerio de Sanidad, que recomienda tener, atención, un camello de confianza que tenga experiencia y conozca bien las drogas que vende. Sí, sí, no se ría, es así. Esta barbaridad, esta barbaridad, sigue vigente en una guía publicada por su Ministerio sobre reducción de riesgo en las sesiones de sexo y droga, en las que daba pautas sobre cómo realizar prácticas, juegos sexuales bajo los efectos de las drogas. Es una práctica conocida como chemseps. Chemseps, usted, señora García, es consciente de lo que supone que un personaje público, como es usted, una ministra de Sanidad, asuma, no rebata este tipo de mensajes, permita que bajo su responsabilidad se mantengan este tipo de guías y consejos tan peligrosos. ¿Se da usted cuenta del mensaje que está lanzando a la sociedad y muy especialmente a los más jóvenes? ¿Sabe usted que tanto el sexo como las drogas son dos adicciones recogidas por la Organización Mundial de la Salud y definidas como enfermedades físicas y psicoemocionales que crean dependencia? Porque ahora le vuelvo a preguntar. Ahora, usted que es ministra de Sanidad, ¿sigue pensando lo mismo? Porque con esto, con estos asuntos, es hasta una irresponsabilidad hacer bromas. Miren, algunos hemos visto lo que pasó en los años 80, las generaciones de jóvenes destrozadas, sobre todo en los barrios obreros, y se lo digo por experiencia, viniendo de uno de esos barrios de Madrid, donde muchas personas arruinaron sus vidas. Entre otras cosas, porque quien debía, el Estado, no se tomó este asunto en serio. No se tomó este asunto en serio en ese momento. Y a mí, la verdad es que me cuesta mucho entender qué pretenden, en estos asuntos, ustedes, los de la izquierda comunista. ¿Qué pretenden? ¿Que España se acabe convirtiendo en algo parecido a un narcoestado? ¿Para que se reproduzca aquí lo que, por ejemplo, está pasando en ciudades como Nueva York? ¿O es que ya que ustedes están dejando a muchos jóvenes, desgraciadamente, sin trabajo, sin futuro, quieren que al menos olviden sus problemas a base de drogas? Señora García, le insisto. ¿Sabe usted realmente lo que es el CHEMSES? ¿Sus consecuencias? Porque si no está al corriente, según el último informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, en estos momentos, son datos de su ministerio, están aumentando de forma alarmante en Europa todo tipo de infecciones de transmisión sexual. Gonorrea, 48%, sífilis, 34%, clamidia, 16%. Y a usted, que además es médico, no se le ha ocurrido poner remedio a este disparate generado desde el ministerio que ahora dirige. ¿Sabe usted también que el SIDA ha experimentado repuntes en toda Europa y que en España lideramos el ranking en repunte de SIDA con una tasa de 3.500 nuevos casos al año? Se lo vuelvo a decir con todo el respeto. Es que ponerle a usted al frente del Ministerio de Sanidad es como darle una cerilla a un pirómano. Porque comprenderá que nos preocupa sobremanera que una persona como usted, que es capaz de permitir este tipo de declaraciones, sea quien lidera ahora la salud pública en España y, en particular, la gestión contra las adiciones. Y es que en los próximos años, señora Ministra, nuestra sociedad va a tener que enfrentarse a grandes desafíos con el problema de las adiciones, que van a necesitar decisiones firmes y contundentes y olvidarse de las veleidades ideológicas a las que, por cierto, ustedes son tan aficionados. Como, por ejemplo, en un tema importante, un tema cualquiera, pero como, por ejemplo, el creciente uso de nuevas sustancias sintéticas, como puede ser el caso del fentanilo. No sé si lo sabe, pero en la última encuesta sobre alcohol y drogas ya se ve que la prevalencia de consumo del fentanilo en España, en la población entre 15 y 65 años, en solo cuatro años, ha pasado del 2 al 14%. Esto, señora Ministra, empieza a ser un problema grave. Dese usted una vuelta, si quiere, por las calles de ciudades como Filadelfia y verá, y verá, lo que puede convertirse los barrios de muchas ciudades españolas, como no actuemos ya antes de que sea demasiado tarde. Hay que optimizar la red de detección de consumo. Hay que luchar sin miramientos y con todo el peso de la ley contra su tráfico. Venga de donde venga. Antes de que empecemos a ver estas imágenes que les estoy diciendo de ciudades americanas, Estados Unidos. Ministra, venga de donde venga. Lo digo por la cercanía de algunos compañeros de su gabinete con algún país cercano al sur que produce el 75% del hachís del mundo. Venga de donde venga. Y perdóneme que se lo diga de nuevo, señora García, pero es que usted no nos transmite ni mucho menos la confianza de ser la persona idónea para liderar esta labor y este problema al que nos enfrentamos. ¿Por qué? Y le vuelvo a preguntar, usted ha hablado antes del cannabis. Por ejemplo, ¿y qué me dice de los intentos constantes de su propio grupo en esta Cámara, en la legislatura pasada, para legalizar el consumo del cannabis? Sí, sí, hablando inicialmente de su uso medicinal. ¿Está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo como ministra de Sanidad en abrir la puerta poco a poco al consumo libre de marihuana? Me gustaría que me respondiera. Porque el pago que tiene que hacer el autócrata, nuestro autócrata presidente Sánchez, a grupos como el suyo, a grupos comunistas, para poder mantenerse en el poder, ya se demostró nefasto en la legislatura pasada con el señor Garzón, con quien tuve, bueno, padecí, iba a decir el placer, padecí varias veces intervenciones como esta, hoy con usted. Y ya la pude de forma, creo que acertada, como el ministro de la nada, porque nada gestió nada, no sirvió para nada. Y mire, para una cosa que hizo en el mundo de las adicciones y respecto al juego, y se lo advertimos, se lo advertí en comisión, una nueva chapuza, una nueva vergüenza, una nueva manera de legislar absurda. Es evidente que dejar en sus manos la posibilidad de legislar sobre muchos asuntos, insisto, es poner la cerilla en manos del pirómano. Pero sabe una cosa, que a fin de cuentas el ministro Garzón era el ministro de la nada. Y como se demostró, no hacía nada. Pero su caso es distinto. Usted es la ministra de Sanidad. Usted está al frente de una de las carteras más importantes y de mayor incidencia en la vida de los ciudadanos de un país. Usted tiene en sus manos cuidar el bien más preciado de las personas, que es la salud. Y ya acabo. La única posibilidad, evidentemente, de que pudiera usted tener algún tipo de credibilidad para realizar esa tarea tan importante, sería que usted dejara de ser Mónica García, claro, y se convirtiera en la ministra de Sanidad. Algo que creo que va a ser totalmente imposible. Por eso, por desgracia, me temo que a estas alturas ese cambio en su persona y efectivamente empezar a ejercer como ministra de Sanidad es algo que no va a suceder. No vamos a tener más remedio, todos los españoles, que padecer a la Mónica García, que conocemos en otras cámaras, que conocemos en otras declaraciones, a la activista, a la incendiaria, a la que ha demostrado como es usted en la vida pública. Pero bueno, al menos espero que esto sea por muy pocos meses y por el bien de todos, por el menor tiempo posible. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Fernández Ríos. Gracias, señor presidente. Pues, señora García, creo que al final me he quedado corto en la primera intervención. Para ser intercendente, como dice usted, ha estado medio la mitad de la réplica citándome, pero a ver si tenía alguna duda de que usted y su dogmatismo son ahora mismo uno de los mayores peligros que tenemos en la sanidad española, de verdad que me lo ha aclarado. Porque, ¿sabe usted una cosa? Es que es subconsciente muy peligroso. Cuando vea el día de sesiones de hoy, usted, además ha sido usted, en su intervención, refiriéndose al cannabis, ha hecho una frase curiosa. Si quiere, luego se la envío. Ha dicho, el cannabis es un problema que es ilegal a día de hoy. Pero aquí, a mi derecha, la señora Delgado, portavoz de su grupo, aquí, hoy, también, el diario de sesiones, pero que tiene, se puede leer, ha dicho, palabras textuales, hace unos minutos, regular el uso recreativo del cannabis es un asunto de salud pública y una oportunidad económica. Repito, regular el uso recreativo, no medicinal, no terapeuta. Entonces, me voy a centrar en el cannabis. Porque, claro, usted habla del cannabis muy por encima. Para decir la frase, le repito, ilegal a día de hoy. Eso lo ha dicho usted, hace unos minutos. Sí, sí, puede leerlo tranquilamente. Mire, es que no son conscientes del daño que puede hacer el cannabis. Y sí, muchos foros, mucha campaña mediática, mucho vender, lo poco peligroso de su consumo, y también vender los posibles beneficios de su legalización. Pero es que en esto, ustedes, claro, que la izquierda, la izquierda comunista, y también es curioso que algunos grupos separatistas se están aliando aquí, en este aspecto, en el cannabis, con lo peor del capitalismo. Y es que, le insisto, se lo he dicho antes, creo que, varias veces le recalgo, que usted ahora no es una fanática de izquierdas. Es la ministra de Sanidad. Que el cannabis, el cannabis, la marihuana, esa que usted, le repito, es ilegal a día de hoy, a día de hoy, y algunos pensamos que debe ser ilegal por mucho tiempo, es un estupefaciente, catalogado en la Convención del 61, del 77, del 88, que produce adición, que produce problemas mentales, físicos. Ya, pero usted, el médico, cardiopatías, deterioro mental, deterioro cognitivo, depresión, falta de planificación, fomenta el consumo de otras drogas, aumenta casi en cuatro veces el riesgo de esquizofrenia. Pero, ¿sabe además cuál es el mayor problema para algunos? Del cannabis, de su, ¿cómo era, señora Delgado? Una oportunidad económica y un asunto de salud público. El hacer que el uso recreativo del cannabis está legalizado. Lo peor es que, y esto, esto, esto sí está atestado, es que tenemos un problema en España con una lacra gigantesca, que es el suicidio. Pues el cannabis aumenta la posibilidad de suicidio en un 50%. Entonces, por un lado, en esta cámara hemos creado recientemente una subcomisión para estudiar la salud mental, que es algo que creo que todos los que estamos en esta sala tenemos claro que es uno de los mayores problemas sanitarios a los que se enfrenta a España. Y por otro, algunos, como ustedes, de una manera, de otra, a veces de forma más clara, en algunos casos, evidente, repito, diario de sesiones de hoy, algunos, como ustedes, quieren legalizar el cannabis. Y, le repito, el cannabis, neuroimagen, 56 publicaciones, riesgo de psicosis, riesgo de esquizofrenia, aumenta en un posible 140%. Pero, ya que hemos hablado antes de países, porque a ustedes les gusta mucho hablar cuando hablan de países, sí, algún país, ahora en estos viajes de usted, en algún país, en alguna nación que hace unos años, hace unos años, convencidos, engañados, han legalizado la marihuana, ya cuando vaya usted por esos países se da una vuelta con los médicos que tratan este tipo de patologías en esos hospitales y que le encuentren el panorama al que se enfrentan. porque esos efectos son los que le competen a usted como ministra de Sanidad. Desde luego, lo que ustedes tienen claro es que no van a justificar ni encontrar ningún experto realmente independiente que les dé la razón. Porque, y se lo ha comentado antes la portavoz del Partido Popular, mire, usted misma, usted, sí, acabo, presidente, usted en la Asamblea de Madrid hace ni dos años firmó usted una proposición no de ley que llevó su compañero Moruño, representando Moruno, gracias, señora Delgado, y en la que la justificación para legalizar el cannabis era básicamente que se podía acabar con el mercado negro. La justificación para legalizar el cannabis de ustedes, de Madrid, firmado por usted, era que era una de las maneras de acabar con el mercado negro. Pero si, a ver, si la evidencia está ahí, váyase a Uruguay, si cuando se legaliza el cannabis el mercado negro aumenta, si todo lo que nos dijo en su día el presidente Mujica de Uruguay de que se habían ahorrado, se habían quitado, mire, hay una realidad y es que si legalizamos el cannabis, los consumidores de cannabis en España van a pasar de 600.000 a más de un millón. Entonces, con esto, y acabo, aclárense ustedes, aclárense ustedes, no nos critiquen, entre comillas, tanto, y en un tema tan serio como el cannabis y repito, ahí está el diario de sesiones, ahí está lo que ha dicho usted y lo que ha hecho su portavoz, a nosotros no lo van a engañar. Muchísimas gracias.